Y recibimos en la pantalla de Tice Sports a Riestra, al dueño de casa y a Chacarita el equipo de Vizzeri en esta fecha 28 de la zona B Chaca buscando otra vez la punta del grupo la que tiene Independiente Rivadavia de Mendoza Riestra sueña con volver a la victoria para meterse definitivamente en el reducido Bien diferenciadas las camisetas bien claritos los números un césped bien verde también una tarde, pleno fútbol martes a las 3 y media de la tarde ¿Dónde vas a ir? Tenés Torneo Nacional tenés a Chaca que quiere ascender tenés a Chaca que quiere ser líder nuevamente y tenés a Riestra Vamos a ver el conjunto local la orden del árbitro toca la bola comienza el juego para Riestra y para Chacarita el pelotazo largo de Dematei lo podía Fernández la termina recuperando Tobo el pelotazo largo de Tobo el pelotazo largo de Tobo que a último momento soltó la pelota parecía que ahí se la quedaba pecho corto la vuelve a soltar y en un manotazo Salvador Romero estuvo a centímetros de pescar esa pelota suelta en la área chica está bueno el partido está bárbaro la suelta a cachete viene para Sillis va Milton y ahora Tortuga al medio lo tiene Ramírez Ramírez en la línea en la línea la terminan sacando lo tuvo Riestra lo tuvo Ramírez sobre la línea evitó el primer tanto del partido se puede entender Barren viene el centro llega Dematei afuera afuera el cabezazo del vikingo se lo perdió Dematei le siguen cascoteando el rancho a Correa que ahora sale y se habla un poquito con los defensores habla un poquito con Perdomo trata de descomprimir la situación por un lado y por el otro parecía que iba al segundo palo va Dematei que no es de los más altos pero gana en el antiguo no puede Milton ahora sí recupera bien Celis va Celis quiere pasar y no puede Celis al arco el de Bío gol o justo Correa lo termina sacando el córner con la puntita de los dedos lo tuvo Milton se lo perdió Riestra le iba a pegar cachete vale un vikingo Dematei pelota gran quita el de Perdomo responde Chacarita juega Perdomo la viene Jiménez del otro lado blanco viene Jiménez al centro de Jiménez el de Bío afuera córner para Chaca probó Jiménez ahí tiró de esquina para el funerero todo nació de un gran corte de Perdomo este en la mitad de la cancha todo pelota y Dematei que estaba en ataque claro deja el hueco defensivo ahí lo ataca Chaca pelota para Jiménez que siempre se abre que siempre tira diagonales hacia afuera tiró el centro la pelota en el roce de Iguibarren casi se le mete en el primer palo de contra Chaca le va a pegar blanco va a levantar Ricky está Zanini se mueve el cuello viene el centro busca Jiménez Zanini pegó en el palo pegó en el palo lo tuvo Zanini Zeglón perdió Chacarita ahora a Jiménez casi le sacan la camiseta en el área chica probó Zanini el palo derecho salvó Arce otra vez Zanini y Dematei los dos involucrados Jiménez está en el piso Jiménez y Dematei en ese tiro libre en ese corner insultos entre los 2-5 Perdomo y Antonini se calentó definitivamente el partido que cerca tuvo Chaca en esta pelota parada bueno y ahora Quiroz con Celis Quiroz un cabezazo roja roja para Quiroz y para Celis para los dos mirá vos expulsados Celis y Quiroz ¿sabes qué? el árbitro dijo corto del 9 y le llega como 20 centímetros el centro de Coquito Jiménez ¡Gol! 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 ¡De Chacarita! ¡Apareció el 9! ¡Apareció Jiménez! A los 29 minutos de este segundo tiempo la llegó a desviar descolocó Arce después del centro de Coquito ¡Ganá Chaca! ¡Y es otra vez puntero de la zona! ¡Chacarita 1! ¡Riestro 0! Era gol o penal ni más ni menos el centro de Coquito bien cerrado con mucho veneno apenas debido de Jiménez que termina cayendo por el penal de Matei que lo vuelve a agarrar que lo vuelve a tirar así todo con carambola sucia como fuera el 9 vuelve a aparecer el 9 le vuelve a dar 3 puntos a Chacarita Chacarita gana 1 a 0 un partido bravo un partido chivo un partido los corintos frente del televisor va Acuña el rebote le queda a Goitia Goitia ¡afuera! ¡afuera! el rebote de Goitia saca de meta que tiene que hacer Correa Acuña que parecía más difícil porque venía de un tiro libre pensado pautado rebotó le quedó a Goitia que sacó el derechazo y este sí que pasó por entre varias piernas la pide Jiménez llegó Caro Torres viene el centro saca a Goitia le va a quedar a Goitia le enganchó muy bien va Goitia al arco lo mató Goitia lo desmayó Goitia ahora Caro Torres Caro Torres al centro sale Arce controla el arquero le cuentan hasta mil a Goitia lo terminó viene Arce cuando le ha ultramarca el final del encuentro ha ganado Chescarita venció a Riestra 1 a 0 terminó con 9 el equipo de Vigieri y es el único puntero que tiene la zona B del campeonato 58 puntos para Chaca 57